Este espacio me encanta, vengo todos los años y que me hayan invitado con mi madrina de listón este año, feliz de poder estar acá, de escapar de un poquito del set, de venir a ver, y a parar, de todas las cosas que hay, a lo mejor de diseño, de moda, siempre lo encontramos en este espacio. Oye, estudiante, hoy en día estamos en todo, todo se quiere, pero no, no puedo salir. Oye, pero, ¿cómo te sentiste de verlo ahí, brillando, con celos? No, que celos, no, que va, es Madonna, no sé, no, creo que como se lo dije a él, más allá de lo que nosotros vemos, más allá de la portada, de subirse al concierto, creo que es algo y una experiencia por la cual debe estar muy agradecido y atesorarla en su corazón. Siempre, ¿no? O sea, no es tipo, no, nada más para la música, socialmente para la música. Ha sido el 129 y ha sido el 129. ¿Tú has convivido con Madonna? ¿Lograste verla? No. Oye, pero sí viviste la experiencia de estar enfrente de escenario y ver el concierto, porque hay un impacto social y tiene los mensajes de la Madonna. Es espectacular, y este concierto de Celebration Fest es un homenaje, digamos, a toda su cara. En verdad se ponen los bolos de fuerza. Lo que mencioné ahorita, pues Madonna nada más ha sido único para la música. Para ver muchas cosas, para ver muchas cosas, para ver muchas cosas. Nada, verlo ahí, pues nada, yo quedaba con Logan y todas y todas. ¿Cómo te sientes con el estreno? Son varias veces que ya nos vimos juntos. En la portada, ahora en el concierto, ya hay una constadilla. Yo creo que eso lo puede contestar Alberto. Yo me imagino que sí, que es lo evidente. Pero la verdad es que de cómo fue la invitación de todo eso, por un saludo que le corresponde a él. Y después subieron a Wendy Guevara también. ¿Qué te pareció, Wendy? ¿Subieron a la Wendy? ¡No vi! ¡Qué padre! ¡Ay, qué padre! No vi, no vi. Pero bueno, padrísimo, ¿no? Creo que es increíble que tengas tus invitados y que haya sido la Wendy. Oye, si dices que está trabajando mucho, vimos el primer tráiler de la serie de Paco Style. ¿Cómo puede trabajar en este proyecto para ti? ¡Ay, sí! Pues ahí bien, ya se estrené de los cuatro. ¡Ay, Dios! Eh, no, estoy muy contenta, siempre con mucho respeto. Yo ya vi la serie y creo que es un proyecto con mucha calidad. Me volví a trabajar con Verdo Hinojosa, con los derechos de las vidas de los jueves, al cual hay un respeto entre los compañeros que sí, que respeto. Y bueno, pues listos para que la gente la vea el 24 de mayo. ¿Puedes decir de la caracterización? Porque muchos compañeros de la serie, e incluso también los reales, tienen que la caracterización de con mucho que desear. Pues no la han visto, realmente creo que cuando vean la serie, ya podrán. Habrá de todo. Yo creo que particularmente este proyecto va a ser un proyecto con muchas opiniones alrededor. ¿Habrá quien le gusta? ¿Habrá quien no? ¿Habrá quien no? ¿Es muy respetable o no? ¿Habrá quien la vea? ¿Habrá quien no? ¿Habrá algún mensaje para Paul Stanley? ¿Habrá algún mensaje para Paul Stanley que él se ha sentido, se ha confesado en algún momento dolido o recordado en momentos difíciles? ¿Tal vez habrá algún mensaje para él? No, la verdad yo, bueno, Paul sabe el cariño que le tengo. Paola Durante tiene pensado demandar precisamente por la postura en que pusieron a su personaje, que había sido supuestamente amante de Mario Besares. ¿Tú qué opinas al respecto, Nuria, que se vienen varias demandas para este proyecto a los productores? Es algo que solo puede contestar la parte legal de Amazon, de la plataforma. Nosotros, como lo dije, somos profesores que tenemos un plato para interpretar nuestro papel y hacemos lo mejor que sí que está a la fecha. Los que ya me contarán después de tener más rato. ¡Muchas gracias! Muchas gracias.